Con un once igual era aquí, entro aquí. Bien pegado, pichote. Se lo ha ido un poco, es frasco también, ¿se llama frasco? Rafa. Rafita. ¿Y tú te apuntas todo eso, no, Javi? Dime. ¿Tú te apuntas todo eso? ¿Nuestra partida ya está subida? Hombre, si yo no lo apunto, ¿cómo luego me acuerdo de todo para subirlo? ¿Nuestra partida? Aún no, a la noche. A la noche fica, ¿no?, a las dos a las tres de la mañana te la subía, ¿no? Sí, antes. Esa será la primera, yo voy por, según grabo, voy poniendo. Ahora va a grabar la mía, otro me. Rafita va con Manuel, 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 Manuel Carmona. Carmona. Y van once iguales, ¿eh? Once, vamos. Y el otro es Pichote. Y Álex. Pichote y Álex. Y Álex. Álex Jiménez Jr. Sí. ¿Y tú te pagas por hacer esto? ¿No? Pero cuando hay partidas fuertes te llaman, ¿no?, y te pagas. Esto lo hago para el canal que tengo. ¿Tienes muchos seguidores? Tengo cuatro mil... Trescientos y pico seguidores y tres millones veinte mil visitas, tres millones veinte mil. En este canal, en el otro que dejé, tenía también dos mil quinientos suscriptores y un millón y medio de visitas, en el otro que dejé. Trescientos y pico, bien pegados. Bien pegados. Bien pegados. Lo estoy jugando aquí, estoy yendo en las bolas que me están pegando por aquí, me van a pegar en el tobillo, ¿eh? Me las estoy jugando aquí, ¿no? Había empezado ahora, ¿no? Sí, ahora mismo, la primera más. ¿Ha perdido el remoto de los carros? Ha ganado. Iba perdiendo, pero ha ganado. Están perdiendo 8-4, pero ha ganado. Va a tirar creo que Ale, bonito en juego. Bola, bola. Vamos a ver, va a tirar el carmón aquí. Falla la bola. Rubio, ¿cuánto más toca yo? Falla la segunda. 12-12, ¿a iguales a 12? 12-11. ¿Veis iguales a 11, no? Señor, y la televisión, ¿eh? Y la televisión, muy importante, ¿eh? 12-11. Piedra el pichote y Álex. Contra Rafa y Manuel Carmona. Van a medir si está largo. Están jugando muy largo. 10 metros. Me tengo que venir aquí al bancar a grabar, porque ya no me da más de 6. ¿Cómo lo llevas, Paquito? 3-1. A 8-1. Ponte un lápiz, ponte un lápiz, ponte un lápiz, que bonito. Vamos a ver, Álex Jiménez Jr. Esas buenas bolas, se abre un poco, pero es buena. Arriba Rafa. Bien jugado, bien jugada esa bola, Álex. Muy bien. Muy bien. Falla la bola, Carmona. Segunda de Manuel Carmona. Tira para partida. Ahora sí. Hace un palé bonito. Tira para el punto pichote. Van ganando 12-11. Vamos a ver, pichote. Bien pegado, pichote, bien. Muy bien. Quedan dos. Dos por tres. Dos al equipo de Rafa. Emanuel Carmona. Por tres a pichote con Álex. Muy importante esta bola para Rafa. Simplemente lo obliga. Bueno, ha tocado, tiene el punto. Tira pichote aún para el punto. Se pega, hace faena, ¿eh? Ya no tiene bola delante para tocar. Se han quedado, se ha quedado. No tiene bola, no tiene bola. No tiene bola de la quito, Juanrico. No ha paso la lata de la quito. No, la nota que has ido. ¿Pero a hacer fuera nada? Es pichata. Ahora vamos, Ray. Los tiene abiertos todos, Álex. Hay que meter ese puntito. Siguen teniendo al 13, el equipo de Carmona y Rafa. Vamos ahora a ver el niño, Alex Jiménez Junior. Hace corto, señores, sigue siendo el 13 de ellos. Voy a intentar ganarlo, Pichote, y lo ha ganado bien, bien ganado, Pichote. Turno para Carmona, si pega partida, si falla empate a 12. Si pega es partida, señores, bien pegado, y es partida, sí señor, una foto para la Pichote, ponte con el niño, Alex, ven aquí. Ponte ahí con mi liki. Ya que nos quedamos, ya que nos quedamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.